Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. Desde ayer lunes 12, se convirtió en tema obligado el drama vivido por un grupo de dominicanos secuestrados por bandas armadas de haitianos que amenazaban sus vidas. La noticia alcanzó mucha trascendencia porque una de las víctimas fue el reconocido cardiólogo Pedro Ureña, quien además tuvo la valentía de denunciar la inseguridad que se vive en la frontera dominico-haitiana. Lo más indignante de la situación es que los hechos se produjeron en presencia de dos militares dominicanos quienes dijeron que ellos no podían intervenir. Dentro de la gravedad de estos hechos, si algo bueno tienen es que ponen de relieve la realidad que se vive a diario en la frontera dominico-haitiana. Aunque este es un mal que viene de viejo, la verdad es que los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina en los últimos 14 años, de forma irresponsable han convertido la frontera en tierra de nadie. En estos gobiernos la frontera, como nunca antes, es la puerta de entrada para el tráfico de personas, de drogas, de armas y para el contrabando y toda suerte de comercio ilícito. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es porque no hay capacidad o los medios en la República Dominicana para controlar la frontera? ¿Es porque los métodos de los traficantes y contrabandistas son tan sofisticados que se hace imposible detectarlos? No. Nadie vaya a creer que es por alguna de estas razones. El tráfico y el contrabando se hacen a plena luz del día. El tráfico y el contrabando se hacen porque la frontera es un gran negocio que permite a funcionarios, militares, cónsules y empresarios dominicanos y haitianos amasar grandes fortunas. Por tanto, en la frontera dominicana no hay autoridad civil o militar que se haga respetar. No hay ley que se aplique que no sea la ley del tráfico, del contrabando y del soborno. Del caso del doctor Ureña se hablará unos días y luego todo seguirá igual. Y es que la naturaleza corrupta del gobierno de Danilo Medina le impide, a pesar de llevar casi ocho años gobernando, enfrentar y darle solución al grave problema de la frontera dominico-haitiana. Solo cuando se instale un gobierno honesto en la República Dominicana que tenga la responsabilidad y la determinación para imponer la autoridad de la ley es que la frontera dejará de ser el escenario de tráfico y contrabando que es hoy día. Solo un gobierno medularmente honesto tendrá la autoridad política y la autoridad moral para construir el muro de la ley y garantizar que a cada lado de la frontera, cada quien esté en el lugar que le corresponde y se acabe con el actual relajo e inseguridad fronteriza. Aspiramos a un país que pueda convivir en paz y en armonía con sus vecinos. Para ello, la primera garantía es que hagamos respetar estrictamente nuestras leyes migratorias, asegurándonos que todo extranjero, provenga de donde sea, ingrese legalmente a la República Dominicana y que de permanecer en el país sea cumpliendo con lo que dispone la ley. Y para hacer valer nuestras leyes migratorias, una primera condición es garantizar la protección estricta de nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Y para hacer respetar nuestras fronteras y para proteger las poblaciones de la zona fronteriza, tenemos que desplegar un personal militar profesional capacitado, garantizar las condiciones dignas de trabajo y el equipamiento necesario. Pero digámoslo con toda claridad y precisión. Para proteger y asegurar nuestras fronteras, además de todo lo anterior, es imprescindible aplicar una política de puño de hierro en contra del tráfico de personas, de droga, de armas y de toda forma de contrabando. Tenemos que aplicar esta política de puño de hierro en la frontera sin hacer distinción de si se trata de un empresario, cónsul, funcionario o militar. Definitivamente hay que cortarle la mano de cuajo al soborno, al tráfico y al contrabando en la frontera dominico-haitiana. Ahí, en esa línea fronteriza, es que nace la patria dominicana. Preservarla, hacerla respetar, desarrollarla y crearles reales oportunidades de una vida digna a sus habitantes, es garantizar la soberanía e independencia y la existencia misma de la nación dominicana. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.